Hay quien dice que Podemos y el movimiento soberanista, independentista catalán, tienen puntos en común, que son motores de cambio. Incluso hay quien dice que es mucho más rupturista el proyecto independentista catalán de Podemos. Nosotros entendemos que hay soluciones que a veces pueden parecer más sencillas, porque el hartazo es real en la sociedad española. Y entonces quizá el sueño de empezar de nuevo puede parecer una solución adecuada, pero luego no es real. ¿Por qué? Porque llevamos cinco siglos de aventura en común. ¿Pero eso es el argumento de Rajoy español? No, pero fíjate que hay una gran diferencia, así como nosotros entendemos que es imposible.